El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial, el que sea. Son las 8.30 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6548, estamos en Superastro Luna. Para hoy domingo 23 de enero nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y aquí el ganador, que es el número 2973 y el signo escorpión. Verifiquemos juntos el resultado ganador, el número 2973, escorpión 2973 con el signo escorpión. Delegado de Coljuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados.